¿Qué es la Comarca Andina? Y el Maitén, acompañar a la familia de la persona fallecida encontrada hoy a primeras horas del día, a la mamá, a Rosa, mi sentido pésame y se lo hago extensivo a toda la familia, a los hermanos, a los sobrinos y a las hermanas. Hemos mantenido una reunión con el diputado nacional, Santiago Igón, con los intendentes, el anfitrión, el amigo Currilén, con Antonio Reato, con Silvio Buragaran, con también Lagopuelo, con Augusto, con Pol. Y hemos decidido, ustedes saben que la semana vino todo el ministerio, todo el ministerio provincial se hizo presente. Ayer hemos conformado un comité de contención que hoy lo hemos ratificado junto con los intendentes y de esta manera vamos a trabajar en forma conjunta con el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios afectados. Va a quedar aquí en la comarca, en la localidad de Loyo, va a quedar los ministros, va a quedar el ministro de Familia, el ministro de Producción, el ministro de Salud, el ministro del Medio Ambiente, ¿Quién más? Servicios Públicos, Secretaría de Trabajo, aquí haciendo base para ser, junto con el Instituto Provincial de la Vivienda, para hacer un relevamiento de cada una de esas áreas afectadas. Y así poder dar respuesta inmediata, por eso esta conformación de este comité para poder trabajar en forma coordinada con el gobierno nacional, provincial y municipal. En el día de ayer y en el día de hoy, todos estos días, hemos mantenido reuniones, o mejor dicho, conversaciones con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, con el jefe de ministros, Santiago Cafiro, y también en especial con Ferrares y también con Basterra. Quienes se han puesto a la disposición, están esperando justamente todo lo que es el relevamiento detallado, que ya estamos hoy a última hora, ya lo vamos a tener, para poder dar una solución inmediata a cada una de las problemáticas que está atravesando. Quiero decirles que el gobierno provincial va a estar acompañando, como siempre lo ha acompañado, obviamente con las gestiones del Diputado Nacional Santiago Vigón y con todo el Gabinete Nacional que nos están apuntalando para poder sobrellevar esto. Lo importante es que acá la prioridad de los chubutenses, los vecinos de la comarca que están afectados, y las prioridades, como saben muy bien, de lo que surgió con la reunión con los intendentes, las viviendas incendiadas, tenemos un poco más de 200 viviendas incendiadas, hay mil personas que hoy están siendo contenidas en alojamientos transitorios y temporales, es una prioridad, es una prioridad que le tenemos que dar una solución y eso es lo que hoy nos abocamos, como también a la problemática de servicios públicos. Ya parcialmente se ha restaurado el Agopuelo, se está trabajando para restaurar la energía que luego el subsecretario de Servicios Públicos dará el detalle si ustedes lo requieren. También se está restableciendo en el hoyo, vamos a estar demorando un poco más por la gravedad en la zona de las golondrinas, se han prendido fuego todos los cables, postes, transformadores, así que va a demorar un tiempo, pero vamos a trabajar para poder darle una solución en la forma inmediata, temporal. También de la provincia recibieron ATP los municipios en forma inmediata de los que teníamos disponible para poder afrontar las inmediateces que tengan en el día a día. El Gobierno Nacional va a adelantar a la provincia UNATN, que es lo que corresponde al Gobierno Provincial por los índices de coparticipación, nos va a adelantar 200 millones para poder ayudar también a los municipios con ATP, con los aportes provinciales. Estamos trabajando y tenemos una manera sincronizada que es lo que hoy los chubutenses se merecen en todos los vecinos de la comarca. Lamentamos muchísimo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, los servicios públicos, como acabo de decir, es fundamental para el sector turístico, para los productores, para el bienestar de cada una de las viviendas unifamiliares que se están viendo afectadas. Destacar el trabajo del Ingeniero Robeta y de todo su equipo, como lo dije al comienzo, de todos los brigadistas que a pesar de la situación que vive la provincia, de lo que hoy podemos llegar a estar adeudando, como a tantos otros empleados públicos se pusieron a disposición y están trabajando sin descanso, priorizando justamente el bienestar de todos los vecinos de la comarca. Así que mi reconocimiento y agradecimiento especialmente al Ingeniero Robeta y a todo su equipo y a todo y cada uno de los brigadistas, bomberos, voluntarios que están colaborando. Gracias.